Yo creo que el tema principal del film es el encuentro. Y Maidena ha dicho una vez San Fermín es el lugar donde la gente se encuentra. En todos los aspectos. Y no sé, esta cosa me la recuerdo de manera particular. Creo que ese es el fulcro de todo el significado de la fiesta en San Fermín. La eleva, la levanta. En cada personaje hay... En San Fermín, aquí se reencuentra de nuevo. He estudiado algunos fotógrafos antes. Y sobre todo, gracias a Antonello, un fotógrafo de guerra. Por la mirada de algunos fotógrafos. Que van a buscar los detalles. Y tengo que tener una mirada particular. Fixar un punto sin dejarse... ¿Cómo se dice? Distraer. Distraer del resto. Y... Hemos estudiado la cámara también. ¿Cómo funciona una... 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 Una macchina fotografica. Y por el sentido... Hemos trabajado sobre el pasado de Vittorio. Y la relación con su hermana. Que es el fulcro del personaje. El sentido de culpa que él tiene por lo que pasó a su hermana. Y el sentido con el padre. Que es el nodo. El... Lo que puede terminar. O lo que puede... Empezar. Una... Una otra... Una otra vida. Pero por otro lado. Tiene algo que a mí me gusta mucho. Que es esa parte... Incontrolable. ¿No? De... Pues eso. De sorpresa. De... A mí eso personalmente. Me... Me gusta mucho. Entonces no lo veo tampoco como una dificultad. Sino como casi... Lo que estamos diciendo de juego. De... ¿No? Para mí resulta muy... Muy bonito. Está la gente muy activa todo el tiempo. ¿No? Porque te tienes que estar esperando a ver que te vas a encontrar. Y... Y creo que... Que eso es muy bonito. De verdad que... Fue la parte de... No sé de uno a todos. Realmente. Y luego es impresionante también. Porque es verdad que la... En San Fermín sí que el montaje... Veías... Que muchas veces no podías usar un montón de cosas. Porque había gente que miraba a cámara. ¿No? Pero es impresionante. Otras. Que estábamos rodando. En las imágenes del encierro. Es la gente que estaba ahí. Y hay planos que no miran nadie a cámara. Sí. Porque les importa un... Pimiento. Que estés tú ahí. Están. ¿No? A lo suyo que es el encierro y tal. Y a mí me impresiona eso también. ¿No? Verle a nuestro personaje que está ahí hablando. La gente alrededor no nos mira para nada. Y... Es muy bonito la verdad. Y... El aspecto era este. El motor de la película son los personajes. Y esto estuvo muy claro desde el principio. Y así lo queríamos hacer. Lo cual quiere decir que... Que intentamos pasar por todos los momentos para que... Para que sostenga la película, ¿no? Pero claro, todo tenía que ir gracias... El personaje que tenía que llevar ahí. No el hermano guionista que... Ahora vamos a... Lo que decíamos, ¿no? Ahora vamos a ver la recorrida de todos. No. El personaje está ahí porque tiene que estar ahí, ¿no? Por sus circunstancias. Viene muchas veces a Pamplona, pero nunca había estado en San Fermín. Están todos re locos. Engajando R encanta la rueda? No olvides recordar, ¿no? No entiendes. Ol�� a esta rueda porque estoy esperando en... ...cual el gato. El cabecito. Me港ar revolvzę. ...with a balcony overlooking the running in the bulls. Javier, por favor, déjale que se quede. No hay que ir en el piso. No sé. Es mi prometida. Parece que te hecha de menos. La última cosa que yo quiero es que el mundo entero... ...pense que es la única cosa de la cual consigo correr hoy en día... ...es de una entrevista. Es eso que voy a hacer. Voy a correr mañana costumbre. Hay que respetar las normas, Morena. ¿Para qué me haces perder el tiempo? ¿Para qué estás aquí? No hay que ir a morir. Mamá, ¿qué ha sucedido? ¿Tú está bien? No te has vuelto loca. No puedes hacer eso. Es mi padre. Madre, venimos por ser nuestro patrón. Nos guíen en el encierro, dándonos un bendición. ¡Viva! 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 ¡Viva!